El Gran Premio de España Hamilton ganó el Gran Premio de España, siendo su victoria número 88 en la Fórmula 1. Max Verstappen, quien ganó la última carrera en el circuito de Silverstone, ha ocupado el segundo lugar, quedándose por el momento a 37 puntos de alcanzar al piloto de Mercedes en el Mundial. Este ha dominado de principio a fin la carrera, reafirmando su liderato en la competición y colocándose a tres victorias de las 91 del laureado piloto Michael Schmeier. La escudería Racing Point ha sido sancionada con 400.000 euros de multa y 15 puntos menos en el Mundial de Constructores, todo esto debido a la utilización de unos frenos copiados del diseño de Mercedes de 2019. Varios equipos como Renault, Williams, McLaren o Ferrari no están conformes con la sanción, considerándola un castigo insuficiente. La Federación Internacional del Automóvil ha afirmado que en el futuro algunos componentes podrán ser copiados pero que no se permitirá que un coche entero sea una copia de otro. No todo son malas noticias para la escudería, su piloto Checo Pérez se pone de nuevo al volante tras estar en cuarentena por COVID-19. El piloto mexicano anunció por sus redes sociales que dio positivo en el virus, lo que le ha llevado a no poder disputar las dos últimas carreras en el circuito de Silverstone. Estoy muy triste, sin duda uno de los días más tristes en mi carrera. Puse toda mi preparación, todo mi enfoque, tantas cosas para este fin de semana que hay detrás de tanta preparación y por algo que no está en tus manos, solo demuestra lo vulnerable que somos todos ante este virus. Durante su ausencia el piloto alemán Nico Hülkenberg ha ocupado su lugar en la pista, pero después de una nueva prueba con resultado negativo hemos podido ver como Sergio Pérez regresa a su monoplata, consiguiendo el quinto puesto en el Gran Premio de España. Accidente de Fernando Alonso en Indianapolis este jueves. El piloto español salió ileso tras chocar su vehículo en una curva durante la segunda sesión de entrenamientos para las 500 millas de Indianapolis. Además, el reconocido piloto que ha dedicado tantos años a este deporte confirmó a los fans que volverá a la Fórmula 1 el año que viene con Renault y que estrena una serie documental de su vida que estará disponible en todo el mundo a partir del 25 de septiembre en Amazon Prime. La idea era, ¿cómo se llama? ¿La Triple Corona? La Triple Crown es tres de las más grandes racias en motorsport. La Monaco Grand Prix, las 24 horas de Le Mans y la Indy 500. Es un estilo de vida extremo. Para conocer más noticias sobre la Fórmula 1, el Gran Premio de España, la escudería Racing Point, sobre el piloto mexicano Checo Pérez o Fernando Alonso, solo tienes que entrar en HA10TV metiéndote en www.ha10tv.es. La